La pelota que bota Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. ¡Teletubbies! ¡Hola! 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 ¡Es la hora de los teletubbies! ¡Es la hora de los teletubbies! ¡Es la hora de los teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! Dipsy, Dipsy, Lala, Lala, Po, Po, Los Teletubbies, Teletubbies, Dicen ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Winky winky! Pipsy. Lala. ¡Oh! 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 ¡Hola! 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 ¡Nos vamos al parque! ¡A jugar! ¡Tú coge de aquí! ¡Muy bien! Tenemos una pelota muy grande. No podemos botarla hasta que la hinchemos. ¡Mirad! Aquí así no botaría. ¡Mirad! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Guau! ¡Mirad! ¡Más grande! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Aún le falta un poco! ¡Ya está! ¡Oh! Vota... ¡No bota! ¿A que no? ¿Por qué? No bota. ¡No bota! ¿Por qué? ¡Sí! Vamos a hincharla más. A ver... ¿qué tal ahora? La hinchamos. Ya casi está, casi, casi. ¡Así es como la hinchamos! ¡Vamos! ¡Inchala! ¡Inchala! ¡Mirad! ¡Mirad! Ahora bota. ¡Mirad! ¡Bota! 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 ¡Bota mucho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bota! 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 ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Sí? ¡Hola! ¡Hola! Tenemos una pelota muy grande. ¡Bota! 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 ¡Sí! ¡Vota mucho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies, Tinky Winky hizo tabiratillas. ¡Oh, Tinky Winky hace tabiratillas! Primero, Tinky Winky necesitaba un bol de tabiratillas. ¡Tabiratillas! ¡Vamos, tabiratillas! ¡Muy bien, Tinky Winky! ¡Muy bien! Luego, necesitaba el surtidor de tabiratillas. ¡Oh, Tinky Winky surtidor! Muy bien, Tinky Winky. ¡Muy bien, Tinky Winky! Y ahora, Tinky Winky ya podía servir las tabiratillas. ¡Oh, tabiratillas! ¡Oh, tabiratillas! ¡Oh! ¡Tabiratillas! ¡Tabinatillas! 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 ¡Vayamí! ¡Tabinatillas! ¡Tabinatillas! ¡Tabinatillas para... ¡Vayamí! ¡Vayamí! ¡Tipsy! ¡Gracias, Tinky Winky! ¡Tabinatillas! 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 ¡Tabinatillas para... ¡Po! ¡Bien! Gracias, Tinky Winky. ¡Bien, tabinatillas! ¿Más tabinatillas? ¡Tabinatillas! ¡Bien! ¡Tabinatillas! ¡Taminatillas! ¡Taminatillas! ¡Taminatillas, para! ¡Tinky Winky! ¡Gracias, Tinky Winky! Alguien bajaba por el tap-tap. Era Lala con la pelota. ¡Hola, Tinky Winky! ¡Hola, Dipsy! ¡Hola, Po! ¡Hola, Lala! ¡Lala juega a la pelota! ¡Aquí! ¡Lala juega a la pelota! ¡Lala juega a la pelota! ¡Taminatillas, por todas partes! ¡Taminatillas, por todas partes! Y Lulu lo limpió. ¡Lala juega a la pelota! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ahora, la máquina de tabinatillas estaba vacía. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Había que hacer más tabinatillas! ¡Más tabinatillas! ¡Más tabinatillas! Ya! ¡Taminatillas! La luz se apagó La luz volvió Y el tren paró Se acabó el paseo en el tren de las tabinatillas La máquina de las tabinatillas había hecho un montón de tabinatillas ¡Tabinatillas! Los teletubbies adoran las tabinatillas Y los teletubbies se adoran entre sí ¡Es la hora del tubi adiós! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Dipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!